hola ricardo cómo estás hola roberto un placer cómo estamos bien bien mira lo bonito de esto es que esta relación de amistad surgió con este programa de estado del derecho en la cual ha sido muy activo tú desde el día uno que has estado pendiente de todo esto bueno yo ciertamente yo te conocía de antes porque te había seguido por algunas plataformas youtube pero allá con este contacto más directo sí a raíz de tu este de tu programa no lo cual sería un ejemplo de que no de que esta tecnología no necesariamente hacen que seamos seres encimados sino que también podemos interrelacionarnos por esta vida así es mira hay un tema que me gustaría y sé que tú eres el que lo vas a desarrollar muy bien que es evolución que tiene que ver con este digamos con si se puede una sociedad dirigir o no o más bien el orden espontáneo y a pesar de que pareciera que es algo ajeno al derecho lo vamos a vincular con el derecho y más específicamente con el derecho público pero antes me gustaría que nos dijera cuál es brevemente tu experiencia tanto académica como docente y para podernos digamos poner en un contexto mucho más afín con el que a todo el mundo yo le he preguntado a quien pasa por aquí bueno mira roberto comenzando los años 90 me gradué de abogado en la universidad santa maría posteriormente hice una especialización en derecho administrativo en la universidad santa maría vargas y en el 2015 inicié una maestría de derecho constitucional en la universidad católica andrés bello ya finalicé el contenido académico me falta solamente la tesis tengo algunas publicaciones en revistas especializadas libros homenajes fui profesor en la josé maría vargas en la santa maría siempre en el área del contencioso administrativo y en la universidad central en la facultad de estudios internacionales donde enseñaba procedimientos administrativos ya en el ejercicio siempre en el litigio y siempre en dentro del derecho público derecho constitucional administrativo tributario y demás especies que bueno mira entonces viendo que todos que han visto digamos los chats de los de los capítulos previos han visto lo inquisitivo y crítico que tú has sido con muchos de los temas que hemos hablado y espero que sean menos conmigo no 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 solamente contigo hemos sido críticos con todo pero si me llama muchísimo la atención que compartas con nosotros esa esa propensión al estudio de lo que es el orden espontáneo no y cómo tiene que ver con las instituciones sociales y después la metemos al derecho porque el derecho no lo podemos quedar nada más en repetir cual loro algo que está en un texto que alguien simplemente te quiere imponer y cómo digamos en el devenir de las sociedades eso ha tenido influencia en tal o cual grado para el desarrollo de un de una comunidad determinada bueno mira roberto me encanta esa pregunta el tema de los órdenes de las instituciones sociales que surgen de órdenes espontáneos en lo particular es un tema que a mí me fascina y es un tema que tiene un impacto colosal el en el derecho porque precisamente el derecho surge en sus inicios como un orden espontáneo no este y hay otras instituciones que también surgen de órdenes espontáneos que después el derecho eso entra a regular como el dinero la familia la propiedad privada pero entrando un poco en materia o sea tendríamos que decir cuáles son estas instituciones sociales que surgen de manera espontánea de manera evolutiva y aquí estamos hablando roberto de cosas como la agricultura la domesticación de animales la familia el matrimonio el lenguaje la escritura la propiedad privada como ya dije el mercado la sociedad el dinero y por supuesto el derecho y estas instituciones roberto tienen unas características muy especiales que las difieren total y absolutamente es que además las hacen incompatibles con las instituciones sociales que nacen del derecho público por ejemplo estas instituciones sociales espontáneas roberto son sistemas sumamente complejos actualmente los humanos todavía no hemos podido entender cómo funcionan del todo tal es su grado de complejidad porque son sistemas donde casi no hay constantes y todas son variables además como ya mencioné son instituciones que surgen de manera evolutiva es decir tras largos procesos de ensayo y error lo que significa que no son instituciones planificadas diseñadas es decir no son instituciones legisladas por esta misma característica de ser evolutiva son dinámicas cambiantes no estáticas el punto es que la velocidad de cambio de estas instituciones se miden en la mayoría de los casos por siglos o por milenios y además este son instituciones antifrágiles es decir son instituciones estables porque porque han superado la prueba del tiempo por ejemplo roberto la agricultura se inventó hace 10 mil años la domesticación de animales hace 8 mil y otras instituciones sociales como la propiedad este la escritura el dinero están dentro de ese rango de miles de años porque fueron una consecuencia directa de la de la agricultura o sea se desarrollan a raíz de la de la agricultura entonces por eso es que son antifrágiles y estables han superado la prueba del tiempo y además que son instituciones roberto que son vitales para la vida pacífica en sociedad otra de sus características es que intera en su creación y en su funcionamiento se desarrolla bajo principios sinérgicos es decir bajo principios de cooperación voluntaria lo que significa que en su creación y funcionamiento están libres de toda coacción y cuando la coacción estoy hablando de libre toda coacción del estado este y por último roberto estas instituciones sociales surgen para resolver problemas para satisfacer necesidades humanas me explico la agricultura y la domesticación de animales surgen para resolver un problema cuál era cómo proveernos de manera segura de alimentos y eso nos permitió dejar el estilo de vida de cazadores recolectores la escritura resolvió el problema de cómo hacíamos llegar información desde nuestro presente a un futuro en el cual no íbamos a estar el matrimonio y la familia resolvieron el problema de quién se encargaba de los niños y el derecho precisamente como dijo un invitado que tuviste en estos días muchachos de españa el derecho viene a resolver una gran necesidad humana que es indispensable para la vida de la sociedad y cómo hacíamos para resolver nuestras diferencias sin tener que matarnos entonces a grosso modo estas son las características de estas instituciones y de la cual insisto el derecho es una de ellas y el derecho es una de ellas porque el derecho este y el primero en darse cuenta de eso roberto fue sabiní es decir de que el derecho se formaba tras largos procesos este de ensayo de error que no era un derecho planificado no era un derecho legislado es ese derecho común es ese derecho de gente es ese derecho de roma el que nació en roma que era un derecho de común lo y porque era un derecho de común lo bueno porque las dos las partes los contratantes cuando tenían alguna diferencia acudían al jurisconsulto romano que no era un funcionario del estado este sino simplemente una persona a la cual el resto de la comunidad le reconocía autoridad autóritas por ser el más prudente el más sabio el más comedido y el más justo y entre todos roberto iban descubriendo lo que era derecho y empezaron a encontrarse principios generales del derecho que si eran eficientes ayudaban a resolver ese caso y después ese principio así descubierto se convertía en un precedente que ayudaba a resolver casos futuros y parecidos donde a su vez también podían surgir nuevos principios este jurídico lo que sucedió fue que justiniano para que no se les olvidara todos esos principios generales que habían surgido tras siglos y siglos de disputa los anotó en un librito que se llamó el corpus juris civilis que estuvo perdido por 700 años reapareció en la edad media en europa y eso extendió la falsa creencia que el derecho romano era un derecho codificado era un derecho legislado es mentira era un derecho de común lobo es más roberto que creo que un tema que a ti te gusta la ley cercatoria no fue un derecho planificado no fue un derecho diseñado ni legislado fue un derecho que surgió de la costumbre que iban surgiendo de esas ferias de mercaderes que se hacían en la edad media en europa fue un derecho que entre todos se dieron este y y funcionó muy bien por casi más de 300 años de esto roberto los parlamento ajá mira ricardo es interesantísimo y date cuenta que con todo lo que estás diciendo es la importancia de estudiar historia del derecho más allá de simplemente repetir las cosas hay que entender de dónde vienen entonces el derecho es fuentes medios y fines hasta ahora vamos a ver cómo todo eso que tú estás digamos explicando y nos estás refrescando a muchos que parece que o unos no los estudiaron otros no lo querían estudiar u otros digamos y este tenemos ciclos en que nos han tenido callados en muchas cosas cómo relacionamos todo eso con el derecho público porque independientemente hemos tenido la idea de que el estado nos impone el derecho de que la ley es que alguien a lo mejor nos dice cómo comportarnos como si estuviera ejerciendo una especie de monopolio de la autoridad de que imponer algunas normas de conducta bueno mira roberto y fíjate no toda la razón importancia de leer historia historia perdón porque era lo que te iba a comentar ahorita para enlazarlo ya con con tu pregunta de manera directa en antes de la revolución francesa es decir los parlamentos tienen más o menos una existencia de hace mil años 900 y del de años y por 700 y pico de años los parlamentos nada más tuvieron dos funciones roberto que fue controlar el gasto del monarca y aprobar los tributos no legislaban porque el derecho se hacía a través de los jueces es decir el derecho era privado lo hacía la sociedad entonces a raíz de la revolución francesa donde el estado moderno empieza a asumir ese poder de legislar sobre todos y para todos y ahí es donde nace el derecho público que se diferencia y con sus instituciones que se diferencia profundamente de las instituciones que surgen de órdenes espontáneos y cuando yo hablo de instituciones sociales de derecho público roberto me estoy refiriendo a cosas como el sistema de educación y salud pública el sistema de seguridad social y cualquier otra actividad que el estado de manera por la razón que quiere invocar se reserve o nacionalice para sí entonces estas instituciones sociales de derecho público a diferencia de las de orden espontáneo no son producto roberto de largos procesos de ensayo y error donde tras ensayo ensayo empezamos a descubrir esas mejoras o adaptaciones que nos hacen estar mejor y nos permiten detectar esos errores que vamos desechando sino que estas instituciones que nacen del derecho público son constructivistas son racionales son planificadas son diseñadas y a diferencia de las primeras estas se imponen a través de la coacción del estado y por lo general roberto no resuelven los problemas para los cuales el legislador las crea sino que la experiencia empíricas enseña que esos problemas se ven agravados y en ese proceso de agravamiento van surgiendo nuevos problemas colaterales por eso es que estas instituciones sociales de derecho público a diferencia de las primeras son frágiles son inestables te pongo un ejemplo roberto la unión en la el país más planificado y diseñado desde el derecho este en el siglo 20 fue la unión soviética y fue un sistema frágil fue un sistema inestable no duró más de 72 años tú me dirás wow ricardo esos son casi 100 años pero recuérdate que el tiempo de evolución de las instituciones sociales se mide por siglos y milenios la unión soviética colapsó porque simplemente el diseñador elige el legislador cuando organizó a esa sociedad desprofeso eliminó una institución social que es clave para el funcionamiento de la sociedad porque la 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 evolucionó para ayudarnos a resolver un problema que el que fue cómo distribuíamos de la manera más eficiente los recursos escasos y eso fue la propiedad privada la eliminaron roberto y mira las consecuencias de eso ya para terminar con este punto pero mira pero 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 es más lo que voy a comentar con esto que te voy a decir pero es que cuando vemos también que vino la revolución americana y con ello digamos el constitucionalismo concebido a la luz de la independencia de los eeuu y su constitución también yo pudiera decir de la manera más crítica posible también que los eeuu también tuvieron unos inicios muy similares en cuanto a la planificación del estado el diseño del estado y date cuenta cómo puedes estar de acuerdo o no te puede ser cómodo o incómodo vemos como el destino la foto actual de la unión soviética y la de los eeuu totalmente distinta independientemente a las críticas que se le puedan hacer a uno o a otro bueno roberto esa pregunta me encanta y me encanta por lo siguiente ciertamente tenemos dos sociedades una la unión soviética en el siglo 20 que diseñó su sociedad planificó su sociedad a través de la ley y tenemos también en el siglo 10 finales del 18 comienzo del 19 otra sociedad que también de cierta manera diseñó y planificó este su organización social en uno fueron al fracaso y el otro permitió a eeuu que fue donde se implementó ser el país más rico y poderoso de la tierra porque bueno aquí viene la diferencia porque los soviéticos cuando hicieron su diseño de instituciones a través de la ley eliminaron de ex profeso una institución social que como te dije vino a resolver la necesidad de cómo distribuíamos los recursos de por sí escasos de la manera mayor mayor manera eficiente que fue la propiedad privada porque cuando tú eliminas la propiedad privada roberto no hay bienes que intercambiar si no hay bienes que intercambiar no hay mercado si no hay mercado no hay precios si no hay precios no puedes hacer cálculo económico sino si no puedes hacer cálculo económico no hay economía y si no hay economía no hay producción de bienes y servicios roberto y si nos y producimos bienes y servicios la consecuencia de eso es que la gente muere de hambre y de frío y eso lo que te explica que desde el año 17 cuando la revolución bolchevique triunfa y le inicia en el poder y nacionaliza de un solo golpe todos los medios de producción hasta el año 22 murieron casi cuatro millones de personas de hambre porque ellos roberto planificaron usaron la razón para organizar a la sociedad desde arriba hacia abajo que es que hicieron los los eeuu distintos bueno los padres fundadores organizaron a su sociedad desde la ley pero desde abajo hacia arriba porque hubo una diferencia los padres fundadores se abrieron la ventana de la realidad y empezaron a examinar la naturaleza humana cómo somos los humanos y se dieron cuenta que los humanos somos unos bichos bien raros contradictorios paradójicos porque en nosotros mismos no existen ángeles y demonios que descubrieron ellos también que cuando tú le das libertad al ser humano para hacer lo que le dé literalmente la gana la gana con la única condición de no dañar a los demás se inventan maravillas roberto que hacen a la gente más productiva más próspera incluso maravillas que nos permiten incluso tener más tiempo de ocio y dedicarlo a la espiritualidad este ahí hay una diferencia o sea reconocieron a la propiedad privada y la otra es que diseñaron un sistema para ponerle barrotes para tratar de encerrar a esa parte demoníaco que tenemos nosotros y que se genera roberto por el ejercicio del poder el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente entonces qué es lo que pasa este idearon un sistema con separación de poderes de check and balance el sistema federal es una manifestación de la de la de la separación de poderes que lo que perseguía roberto era evitar que un grupo o facción acumular y tanto poder como para que se impusiera al resto es decir diseñaron un sistema organización social que se basaba en desconfiar en los gobernantes y reconocían la naturaleza humana el sistema socialista y el estado social que es un socialismo menos carnívoro parten de otra premisa parten de la premisa que el hombre es una tabla rasa que puede ser moldeado a través del derecho y este bueno básicamente esas son las dos diferencias que hay entre un sistema y el otro tú eres profesor de derecho administrativo y has abordado mucho digamos lo que son las instituciones del derecho administrativo entonces yo pudiera decirte de alguna manera de que todas estas reflexiones sobre la evolución sobre las instituciones sociales etcétera pueden chocar duramente con las instituciones a su vez del derecho administrativo es más tan es así que la pondrían en duda no en entredicho sí es así y eso y eso y eso y eso que tú estás diciendo es muy importante y eso se ve cuando tú analizas las características ahora de las instituciones sociales del derecho público versus las instituciones sociales surgidas por órdenes espontáneos mira roberto muchos de tus invitados grandes profesionales incluso amigos míos que quiero mucho siempre han enfocado en tu programa este que el deber ser del derecho administrativo es este limitar el poder de la administración pública yo la pregunta que me hago es lo logra porque más bien cuando de nuevo abro la ventana de la realidad veo que es un derecho que es lleno de mandatos y de órdenes positivas de desde el estado hacia los ciudadanos que lo que van terminando es de minimizando y anulando de a poco las libertades individuales órdenes o mandatos positivos tales como roberto cuando el estado le ordena a las personas en cuanto a alquilar su propiedad cuando el estado le ordena a un empleador cuál es el salario que tiene que pagar cuando el estado le ordena a las personas que pueden exportar e importar y que no y cuando el estado le ordena a las personas en cuanto tienen que vender lo que producen y en qué cantidad producen entonces veo veo en la realidad un derecho totalmente distinto o alejado a ese ideal del deber ser y en definitiva para muchos administrativistas el derecho administrativo si tomamos en cuenta el artículo 141 de la constitución debería ser un derecho eficaz, eficiente, transparente, responsable, honesto donde se rinden cuentas pero de nuevo cuando veo la ventana de la realidad yo me encuentro con otra cosa roberto y aquí yo creo y voy con una tesis bien provocadora me ibas a preguntar algo Sí, te iba a preguntar de que cuáles son entonces los retos, las tensiones que tú ves y vamos a pegarlo con esa tesis provocadora que tú mencionas ¿Cuáles son? Fíjate, vamos a lo mismo pero invertido para mí, el derecho público como está concebido actualmente y lo enmarco dentro del derecho que se produce en los estados sociales es un derecho inmoral, inhumano, injusto, inviable, ineficiente que envilece al ser humano y además es peligrosísimo ¿Por qué Roberto? ¿Por qué es inmoral? Porque tú muy bien sabes que la idea original de darle el monopolio de la fuerza al estado era para que el estado defendiera a sus ciudadanos usar en primer lugar la fuerza de manera defensiva para defender a sus ciudadanos de enemigos externos e internos sin embargo que vemos hoy que el estado utiliza el derecho público para coaccionar y violentar a sus propios ciudadanos cuando osan desacatar por ejemplo una orden sobre qué salario debe pagar o sobre a qué precio debe vender y todo eso Roberto se disfraza en el interés general que termina siendo que el interés de un grupo priva sobre el interés del otro grupo es inhumano Roberto impide los procesos de cooperación espontáneos y voluntarios que se dan entre los humanos los biólogos y los psicólogos evolutivos han descubierto que la cooperación la llevamos en el ADN porque de nuevo al ser un derecho que impone mandato y órdenes positivas a los ciudadanos nos obligan a actuar de una manera distinta a la que hubiésemos actuado de no existir esa regulación es un derecho injusto Roberto porque rompe el principio de igualdad ante la ley es que acá que es lo que hace el principio de progresividad de los tributos donde el más exitoso el que ha hecho más dinero porque ha producido mejores bienes y prestado mejores servicios a las personas y las personas se lo recompensan comprándole esos bienes y servicios es el que más debe pagar impuestos o sea es una igualdad termina siendo una igualdad desde la ley como esa igualdad de Orsworth en la narración de la granja de que hay unos que son más iguales que otros y todo eso Roberto lo pretendemos disfrazar de una solidaridad que hay que hacerlo por solidaridad y yo te digo algo la solidaridad es una virtud y es espontánea es voluntaria pero cuando la solidaridad está en la ley deja de ser una virtud para cumplirse en el cumplimiento de en una obligación legal cuyo incumplimiento genera sanciones es un derecho inviable y cuando digo de inviable Roberto económicamente es costosísimo la ley tiene un costo eso no nos lo dicen en las facultades de derecho por lo menos en pregrado y tú lo sabes muy bien te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo para 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 aplicarlo más fácil Suecia en la época de oro del Estado Social Sueco un sueco una persona natural natural tenía que pagar Roberto por cada corona sueca o por cada 100 euros que ganaba 75 en impuestos sobre la renta al Estado ¿qué originó eso Roberto? que hasta 1950 que Suecia era un país liberal que adoptó el esquema de Estado Social y el tipo de derecho que de ese Estado emana y hoy por hoy después de 70 años Suecia es el país de los 14 más rico del mundo es decir cayeron 10 peldaños en el ranking de riqueza lo que te demuestra lo que te venía diciendo que estas instituciones formadas así e impuestas por la coacción convierten a las sociedades en sistemas evolutivos inestables es ineficiente Roberto destruye riqueza este derecho público porque idea un sistema a través del cual el Estado parasita extraer riqueza de nosotros los ciudadanos y termina destruyéndola y mira este ejemplo Roberto tú cuando vas a hacer mercado para tu casa o vas a comprar artículos para tu oficina tú desprofeso compras con sobreprecio tú te robas a ti mismo no nosotros no actuamos así pero que es lo que hace el Estado la administración tiene que crear un sistema de contraloría agarrando recursos que hubieran estado destinados para satisfacer necesidades humanas y crea un sistema de contraloría para que la administración se vigile a sí misma de que no se robe envilece al ser humano Roberto te pudiera dar miles de ejemplos que han puesto economistas como Thomas Howell Milton Friedman pero te digo una cosa este Estado paternalista que es diseñado desde la ley lo que generan son incentivos para que la gente no se supera si el Estado te da educación gratis te da salud gratis al final cuál es la inseguridad cuál es el incentivo que eso genera que no te esfuerces que no te superes por ser una mejor persona que seas más ahorradora más trabajadora más responsable entonces insisto por razones de tiempo pero habría miles de ejemplos para demostrar esta afirmación y es peligrosísimo Roberto aquí ya para terminar porque siempre este derecho que es así concebido tiene una tendencia totalitaria simplemente aquí remito a un trabajo que está en internet de José Valentín González que se llama las tendencias totalitarias del derecho administrativo y Leán Haye camino de servidumbre ahí vean como la constitución de Weimar terminó en Hitler terminó en Hitler que fue un fenómeno muy extendido o sea el incipiente Estado Social Italiano dio caso paso a Mussolini el Estado Social de Perón dio paso a las dictaduras de las juntas militares argentinas que fueron muy sangrientos y veamos a qué nos llevó la constitución del Estado Social del año 61 así es mira Ricardo cada uno de esos temas por supuesto abren a discusiones mucho más amplias más aún cuando las vinculamos con efectos reales del derecho administrativo etcétera me gustaría finalizar como hago con muchos de los invitados y contigo no voy a hacer excepción alguna en el sentido de que nos comentes y te pongo digamos en la responsabilidad de poder remitir y promover a quién traemos para hablar también de este tipo de reflexiones por lo menos tres bueno wow Roberto hay tantos este pero yo 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 pensando lo mejor yo tenía una se me ocurre ¿no? porque fíjate yo en algún momento tuve un programa de radio que se llamaba Espacio Liberal está colgado en YouTube donde yo tocaba este tipo de temas claro iba yo solo ¿no? pero conchale Roberto con todos los invitados que tú has tenido aquí este con el interés que has despertado en la comunidad jurídica en Venezuela yo más bien te propongo no sé que hagas una especie de canal que des cursos diplomados cualquier actividad académica y yo te aseguro que colaboradores no te van a faltar bueno lo tomaré en cuenta lo tomaré en cuenta tú vas a ser uno de los invitados para estos temas también tan álgidos porque si una de las cosas que debemos tener presentes es que la universalidad del pensamiento viene incluso desde corrientes distintas a las que uno esté convencido porque tienen que ayudar para ser crítico en uno mismo ¿no? y fíjate que ahora que tocas ese tema de la universalidad que a mí me gustaría simplemente ya decirte algo sobre el estado actual del derecho público en Venezuela porque yo comparto contigo la universidad es universalidad de pensamiento sin embargo yo lo que veo que desde nuestras facultades del derecho que es de donde tengo conocimiento de primera mano ahí no ha habido universalidad de pensamiento ahí nos ha encajonado el estudio del derecho igualmente Roberto desde la izquierda desde la en algunos casos algunos profesores socialistas en otros casos socialdemócratas pero yo te digo algo para mí el estado del derecho público en Venezuela actualmente es wow mira muy lamentable y no de ahora Roberto sino de hace mucho tiempo no sé si me dará tiempo para expresarte cuatro ideas en relación a ese punto no vamos ya estamos sobrepasados del tiempo previsto pero sabes que si vamos a abrir otros otros canales para poder compartir esto no solamente digamos tú y yo sino que vengan otras personas porque yo creo que bien merece que todas estas ideas salgan digamos a la luz pública que la gente y los muchachos más que todo los estudiantes las manejen mira nada más Roberto esta idea tenía como cinco pero te voy a dar una sola estamos estaremos de acuerdo Roberto en que el derecho es moderador de conducta humana así es ok si eso es así yo creo que hemos enfocado mal el objeto de nuestro estudio que dicen que es la norma jurídica yo creo que debemos mirar hacia el hombre porque si el derecho es moderador de conducta humana entonces el legislador lo primero que tiene que hacer antes de conocer técnicas para elaborar normas jurídicas que al final son asuntos meramente técnicos como el cirujano que le enseñan a manejar un bisturí tenemos que ver la naturaleza humana tenemos que ver cómo somos porque nosotros no nos han dicho nunca nos explicaron Roberto qué impacto produce una norma jurídica en la psiquis de la persona en la manera en que las personas se interrelacionan entre sí entonces yo creo que debemos traer otras ramas tenemos que transversalizar el conocimiento con silencia lo que llama el biólogo Wilson de unir las ciencias sociales con las ciencias naturales tenemos que traer la la biología la psicología evolutiva la neurociencia antropología economía historia y pare usted de contar yo creo que cuando hagamos eso empezaremos a hacer un mejor derecho bueno y esta ventana queda abierta para poder traer todas esas reflexiones desde ramas de conocimiento totalmente que pensamos digo incluso que eran distintas y ajenas al derecho y vemos que no lo son sí señor mira Ricardo muchísimas gracias te dejo y próximamente estamos conversando bueno un placer Roberto un gran saludo a tu día dale chao chao